Buen amigos a todos mis diabéticos queridos. Hoy le voy a hacer un contenido un poco diferente debido a que me voy a vivir de nuevo para República Dominicana. Ustedes si me siguen, si ven las publicaciones que yo pongo, vivía cuatro años, o sea me fui a vivir, ya yo tengo dos años en Suiza. Yo me crié en Suiza, hice mis escuelas en Suiza, todo en Suiza. Me diagnosticaron diabético en Suiza, todo en Suiza. Hace dos años yo volvía de cuatro años en República Dominicana. Viví en Cabarete, un pueblito de playa, de kitesurfing, de vela, de fiesta, de cosas. Me mudé un poco en Santiago, un año y medio, un año no me acuerdo bien, pero algo así. Trabajé, hice muchas cosas. Allá me cuidaban con mi diabetes. Y bueno, tuve mis accidentes, etcétera, etcétera. No, vamos a volver ahí. El punto es que yo les quería hacer un videíto para contarles cómo un diabético tipo 1, como yo, hace cuando viaja a otro país, se quiere mudar, cómo hacer las cosas, cómo, cómo, cómo les digo, cómo planea todo. Es muy importante yo contarle mi experiencia. En primer lugar, lo que hay que hacer es, si uno no sabe cómo van a hacer las cosas, llegando o no, es bueno. Aquí en Suiza tengo, el sistema de salud es un poco diferente que en República Dominicana. Aquí uno paga un seguro cada mes. Es un monto un poco elevado. Luego, la mayor parte de los gastos, medicamento, etcétera, etcétera, lo cubre el seguro. Es una buena cosa, porque en República Dominicana, de mi parte, a menos de estar ingresado a una clínica, etcétera, y tener un buen seguro. Yo, cuando voy a la farmacia, me dicen, cuando usted llegó a ese límite de balance del seguro, usted paga todo en su bolsillo. Así que la insulina, no les explico la cosa. Es muy cara. El punto es, donde yo quiero llegar, es, es muy importante planear y hacer un poco de compras de insulina. Yo, de mi parte, compré insulina Lantus, compré insulina Novo Rapid, porque uso las dos. Compré un Freestyle Libre 2, porque allá me voy a punchar el dedo nuevamente, porque cuesta un poco caro el Freestyle por ahora, hasta que yo averigüe cómo yo hago mis cosas. Compré las cositas para puncharme el dedo, entonces tengo un poco para ver llegar lo que va a pasar en mi vida, para llegar un poco seguro. No tengo un año de medicamento, pero tengo algunos meses donde puedo un poco estabilizarme, llegar tranquilo y no tener que estresarme con todo eso. Así que, eso es la primera cosa. Luego, yo quería hablarles un poco de mi sentimiento con ese viaje. Ya yo voy a, ya yo me estoy, estoy más cerca de los 30 años que de los 20. Cuando me fui la primera vez, era un poco para cambiar mi vida, un poco hacer cosas así, descubrir nueva cultura, etcétera, etcétera. También hay que saber que yo nací allá, entonces solo era para acercarme un poco al país mío de nacimiento. Así que la primera vez fue un poco así, yo era un poco más joven, quería descubrir, experimentar, etcétera, etcétera. Ahora, yo no le voy a, yo no le voy a negar ni mentir, es lo mismo, yo sé esa palabra, pero bueno, me estoy inventando un poco. No le voy a mentir. Yo fui muy pensativo a la idea de volver allá. Lo primero, quería volver porque yo aquí en Suiza tengo una vida un poco difícil, o sea, no tan difícil debido a que aquí está mi familia, aquí está mi sistema de salud. Y aunque aquí hay muchas cositas que no me gustan en Suiza, por ejemplo, el tiempo, aquí no hay mucho sol como allá. La gente a veces están un poco más grises del humor que allá. Y yo no sé, yo me siento como más feliz allá, más relajante. Aquí hay muchas cosas, mucho papel, mucho meneo. Y eso es el punto mío. Yo me siento un poco mejor allá, pero ese sistema de salud me estresa un poco. Yo estoy llegando a una etapa en mi vida donde yo pongo más las cosas seguras. O sea, yo estoy muy estresado por mi futuro. Quiero hacer las cosas bien, quiero, no quiero perder mi tiempo. Ahora bien, yo compré un vuelo ido y compré un vuelo de vuelta. En primer lugar, porque era un poco más barato comprar ida y vuelta que solamente ida. Y también así yo puse como seis meses de entre cuando yo llego y cuando tengo que regresar. Sí tengo que regresar. El punto no es regresar, pero en dado caso que no me vaya bien las cosas y que sea un poco difícil para mí, que no logre estar bien económicamente también porque hay que trabajar, hay que hacer sus cosas, sus diligencias. Es un punto en que yo tengo ese pensamiento en mi cabeza y no le voy a mentir, eso me estresa mucho. Ahora bien, mis medicamentos, le hablé de los medicamentos, le hablé de cómo me siento y también mi familia. Claro, voy a extrañar mucho a mi familia, es la única problemática que sea, vamos a decir, importante en eso. Pero también tengo que tratar de hacer mi vida y de hacer que las cosas me vayan bien. Mis amigos, también quiero agradecer a todas las personas que me siguen aquí, la gente que me siguen en Instagram. Le voy a poner mi canal ahí, o sea, mi página Instagram. Tengo un TikTok, yo no soy muy fuerte en TikTok, pero trato de poner algunas videitos ahí, le pongo mi TikTok ahí. Y bueno, tengo mi página Facebook también, le puedo poner también mi página Facebook. Gracias a todos realmente por seguirme. Es, miren, ahora está mi gato, también ese lo voy a extrañar muchísimo. Gracias por la cola, amigo, discúlpame. Disculpa, disculpa, disculpa. Ese gato no entiende mucho. Entonces, sí, gracias a todos por seguirme y a ti gracias nuevamente por la cola. Yo realmente quiero hacer como, yo quiero lograr a largo plazo tener una comunidad entre diabéticos donde podamos hablar de temas diferentes, de problemas, tener respuestas. Las cosas, algo bien hecho y yo voy a tratar de subir cada domingo un videíto. Las cosas se hacen si se hacen y si no se hacen, bueno, yo lo intenté. Porque lo que yo opino, en general, yo no conozco ningún diabético, ningún diabetólogo, o endocrinólogo, aunque sea un médico y haya estudiado todo ese sistema de salud, un diabético que se tiene que inyectar, vivir con su diabetes cada día, yo creo que son respuestas y cosas que solo un diabético puede dar. Mejor consejos que otra persona. Así que por eso es que yo tengo a corazón y me gusta subir videíto para ayudar a los que lo necesiten. Así que gracias. Nos vemos pronto para un nuevo video. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.